Joder, macho, pues nada, que no hay manera No Y el portero se tira así pa' atrás Se tira así pa' atrás Se tira el portero pa' atrás ¡Es gilipollas! ¡Hostia, esta la polla! Sois unos hijos de la gran puta Mira a Ramos, tío, mira a Ramos, tío Vaya panda de hijos de puta Mira a Gully, falla todos los pases Vaya panda de hijos de puta, tú Churrería PP Churrería PP, chicos Vamos a ver, churrería PP Bueno, churrería, churrería Buf, buf Churrería PP, churre skills PP Se viene partidito de skills al aire Me parece a mí ¡Oh, skills al aire! Sé muchísimo, chicos Sé muchísimo de mis rivales Sé muchísimo, tío Sé muchísimo, tío Soy muy listo Mira, no me lo puedo creer ¿Qué pasa? Venga ¡No! ¡No! Pero cómo le entras al aire, pedazo de imbécil Saliva de polla ¡Qué saliva de polla, tú! Le ha entrado al aire el imbécil Le ha entrado al aire el imbécil ¡Tío! Pero sí Le he hecho la entrada bien, chicos Se la ha hecho al aire No sé por qué No sé por qué, tío No sé por qué Se mete rodando hacia el medio Le hago la entrada y se la hace al aire Y se la hace a nadie, tío Me la ha quitado la máquina ¡Que me la ha quitado la máquina! Grande ¡Oye, tío! Porque me traspasa todo el rato Me voy a ir, ¿eh? Me suda la polla Me piro Voy a pirar del partido este, tío Los últimos yo no sé qué pasa hoy, tío Encima contra un texto Si estoy jugando ahora, tío Venga, que sí ¡Joder! ¡Date la vuelta, perro! ¡Coño! ¡Joder! ¡No llegue Gulli, tío! Nada, pues nada, chicos No hay manera No hay manera ¡No hay manera! ¡Quita, coño! No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer Le he dado doble X, tío Para evitar la zarpa, tío Para evitar la zarpa Le he dado doble X, tío ¡Tío! ¡No se van de nadie! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Habrá algún español Que en el descanso Le dé a la puta X ¡Ay! ¡Qué asco estoy dando, tío! ¡Qué asco! De verdad ¡Qué malo soy! ¡Hijo de puta! ¿No te crees? ¡No sé de gordo! ¡Pero abuelo! Es al triángulo, chicos Es al triángulo El triángulo es un pase al hueco No un pase al... Que va de blanco, tío Es un pase al hueco ¡Coño! Por el lado del jugador ¡Coño! De verdad No es tan difícil, tío Es un triángulo Está solo, tío Está solo Bien A ver si deja la repetición, tío ¡Tío! ¿Dónde está el defensa? ¡Ah! ¡Ah! Estoy hasta la punta de la polla Estoy hasta la punta de la polla Ya, tío ¡Vaya defensa, tío! De verdad ¡Apartaos! ¡Madre mía! Igualito que su Kimpembe El hijo de la gran puta Del Kimpembe ¡Mira los míos! ¡Como se traspasa todo, tío! ¡Ah! La pase ahí Con el tobillo Pase con el tobillo ¡Quita ya, coño! ¡Nada! ¡Que no hay manera! ¡Que no hay manera! ¡Qué pesadilla de verdad, eh! ¡Qué pesadilla, tío! ¡Joder, macho! Pues nada Que no hay manera ¡Y el portero se tira así pa' atrás! ¡Se tira así pa' atrás! ¡Se tira el portero pa' atrás! ¡Es gilipollas! Oye, creo que lleva tres tiros, eh Creo que lleva tres tiros, eh Ahí está Tres tiros, tío El portero es gilipollas, chicos ¡El portero es gilipollas! ¡Ay, de verdad! ¿Por qué esto, tío? Da igual Si este putchamen ya está muerto Este putchamen ya estaba muerto Da igual Puta mierda, tío Puta mierda de portero, Peter Cech ¡Qué puta basura de portero, Peter Cech! ¡Basura, tú! Ni un partido bien, Peter Cech Ni un partido bien Ni un partido bien ha estado Peter Cech ¿Cómo no he perdido todos los partidos? Si cada vez que tiran el gol Cada vez que tiran el gol Tengo que la polla No me lo puedo creer, chicos No me lo puedo creer De verdad ¡Hostia, está la polla! Puta vergüenza, tío Oye, no puede ser que Ronaldinho haga eso, tío ¡No puede ser que Ronaldinho haga eso, tío! Pero... Oye, el rebote Uf, no le he dado He intentado darle una patada He intentado hacerle un penalti Y el putchamen da igual Si no podemos hacer rango 1 Me suda la polla Pero que no me... Entrale, entrale, entrale ¡Éntrale! ¡Hazle una entrada! ¡Hazle una entrada! ¡Sois unos hijos de la gran puta! ¡Mira a Ramos, tío! ¡Mira a Ramos, tío! ¡Mira a Ramos, tío! ¡Me piro! ¡Me piro! ¡Me piro de aquí, tío! ¡Me piro de este partido, tío! ¡Me piro! ¡Estos son una panda de hijos de puta! ¡Vaya panda de hijos de puta! ¡Mira a Gulli! ¡Fallando todos los pases! ¡Vaya panda de hijos de puta, tío! ¡Qué muñecos, tío! ¿Cómo puede ser de un fin de semana O todos los muñecos de Nazco? ¡De verdad! No tiene sentido lo de Gulli ¡Ti Check! Bueno, Check es el peor portero del juego Ahora mismo Confirmadísimo El peor portero del juego, tío ¡Familia! 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 Con ese paseo al niño Lo hemos visto todo, familia Lo hemos visto todo Con ese paseo al niño, familia Lo acabamos de ver todo ¡Kin Rami! ¡Vamos a darle! Se están riendo de mí, tú Se están riendo de mí, tú Se están riendo de mí ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.